Saludos primorosos internautas, mi nombre es Laura Alicia, el tema de hoy es el topacio y sus propiedades, el topacio es un mineral del grupo octavo según la clasificación, estruca según Plinio el viejo, su nombre deriva de la isla topacio en el mar rojo, sin embargo los sedimentos de la isla son oligino, a menudo confundido con topacio, el topacio es una piedra con propiedades terapéuticas, pero ¿cuáles son las propiedades terapéuticas del topacio? El topacio tiene las características de las piedras aportando suavidad, equilibrio, comunicación y entendimiento, el topacio se considera la piedra de la alegría, la generosidad y la abundancia, El topacio es una piedra preciosa, el topacio al tener gran dureza, durabilidad, pureza y brillo excepcional se considera una piedra preciosa, es muy deseada por la variedad de colores como lo son el rojo, el rosa, el amarillo, el anaranjado, el verde, aguamarina, azul, violeta, entre otros, tiene una gran gama de colores historia y yacimiento de la piedra topacio, les voy a hablar un poco de ello, esta piedra cuenta con una tradición histórica que se ve reflejada en la biblia incluso, donde es mencionada varias veces por atribuirse dones que pueden brindarle invencibilidad a su protector, además de que se dice que es una de las gemas que conforman los cimientos de jerusalén, algunos pasajes donde se menciona el topacio son el éxodo 28 15 al 30, también en revelaciones 21 19, el principal yacimiento se encuentra en brasil, aunque también es posible hallar esta piedra en lugares de eeuu, rusia, ucrania, pakistán, isri lanka e incluso en zimbabue pero qué características tiene esta piedra, esta gema preciosa, características de la piedra topacio el topacio tiene una dureza de 8 en la escala de mox, un sistema cristalino rómbico y una apariencia de transparente a translúcida, se compone principalmente de fluo silicato y puede encontrar formaciones y puede encontrar formaciones rocosas asignias también. Bueno, ya les hablaba de los colores del topacio, que hay una gran variedad de colores según la tonalidad en que se presente el topacio varían las propiedades terapéuticas que éste puede ofrecer recordemos que el color es muy importante para la conexión energética con los vórtices de energía que algunos llaman chakras por ejemplo, el blanco mantiene una salud fuerte, el azul mejora la visión, el tercer ojo y sobre todo la comunicación si su tonalidad es como la del chakra de la garganta el rosa trata la miopía, la tuberculosis, el estrés y logra un descanso placentero el amarillo o dorado cuida el hígado, los intestinos, el vaso, la vesícula biliar y las glándulas endocrinas pero en general algo en lo que coinciden toda esta variedad de topacios es en algunas propiedades dentro del mundo energético y la litoterapia el topacio tiene múltiples beneficios que lo hacen una piedra digna de conseguir y usar algunas de sus propiedades en gemoterapia son favorecer la digestión y el sueño, aportar prosperidad, suerte, felicidad y alegría facilitar la comunicación y las relaciones interpersonales desarrollar y estimular la inteligencia, reducir el nerviosismo, aumentar la autoconfianza brindar equilibrio emocional, aliviar dolores de cabeza pero te sugiero que tomes muy en cuenta lo que dije antes sobre el color de esta piedra sobre el color y la energía de los chakras son muchos los significados que se le atribuyen a esta piedra la gran mayoría varía en algunas creencias antiguas la comunidad que la utiliza a pesar de esto concuerdan en llamarla una piedra con poderes de sanación y abundancia por algo será en lo espiritual el topacio es conocido como la gema de la inspiración la escucha y la palabra además de que promueve la creatividad generosidad y sobre todo la alegría se asocia con los chakras y cada color de la piedra representa un chakra diferente y signo astrológico en específico se dice que es la piedra ideal para regenerar el cuerpo y aportarle vigorosidad al hacernos conectar con nuestros valores internos usos del topacio al ser una piedra usada en litoterapia, genomoterapia se puede usar como amuleto colocarlo en algún lugar de la casa para mantener el espacio puro y alejar energías destructivas en joyería también es muy utilizada suelen verse desde collares hasta anillos, pulseras, aretes, aros de topacio y en la variedad de sus colores pero como cuidarlo para mantener el color exacto de la gema no se debe poder exponer a la luz en forma intensa además que se debe evitar retallar o repulir o mojarla con sustancias para limpiar el topacio se debe enjuagar en agua destilada si acaso con un poquito de sal en unos cuantos segundos después se seca con un paño suave la purificación se hace colocando durante unos minutos el topacio en el humo de piedras purificadoras puede ser un incienso pero no acercarla mucho así se recarga no basta con limpiar y purificar la piedra es necesario recargarla para poder seguir aprovechando sus beneficios para recargar de energía el topacio se puede dejar a la luz del sol durante varias horas pero a través de un vidrio no así y enjuagarlo para quitarle todo 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 con agua destilada como dije antes te voy a decir también una cosa exactamente en la misma intensidad y magnitud son los mismos efectos los de los cuarzos pero solo la excepción es que el topacio es más caro porque es más difícil de conseguir que los cuarzos pero si lo quieres para sanación o por sus propiedades es exactamente el mismo efecto que el de los cuarzos y sus colores de los distintos cuarzos pero la gente por vanidad o por pretensión pues prefiere tener un topacio porque es mucho más caro pero recordemos que el tener unos aretes de topacio comprarlos a un precio excesivo si después quieres venderlos ya no los puedes vender a como los compraste sino mucho más baratos entonces nada más es por lucirlos eso sí el topacio es mucho más brilloso y este llama más la atención que un cuarzo entonces si lo que quieres es lucir pues te sugiero que compres topacios pero si lo que quieres es sanación ya te dije antes que los cuarzos tienen la misma intensidad energética y te sirven para lo mismo por hoy me despido espero que que haya sido de tu gusto este video después hablaré mucho más sobre el topacio y otras gemas dentro de la gemoterapia ya hay videos en este canal de gemoterapia puedes mirarlos para este profundizar más en ello en la cristaloterapia y en tantas y tantas terapias que tienen que ver con gemas piedras vecinas y todo este amplio conocimiento hasta pronto y ten una vida útil y feliz suscríbete si no estás suscrito comparte este video y déjame tus valiosos comentarios para poder seguir en la plataforma y el logaritmo de youtube vea que realmente te interesa este canal y así poder mejorar la calidad del mismo gracias hasta pronto ¡Gracias!